¿Cómo juegan las energías o conciencias en esta planificación de la vida? porque eso es lo que se puede ver en un mapa cómo la persona ha planificado su vida para esta existencia y cuáles son las energías que van a ayudar y cuáles las que van a llamar más la atención porque hay que trabajarlas más, concientizarlas más les voy a pedir que escriban las palabras claves de los 12 planos o 12 conciencias que tienen que ver con el plano 1 que es el plano del ascendente es decir, Aries recuerden que yo estoy hablando desde la mirada del alma por eso cuando me río y digo desde Orangel no tiene nada que ver Orangel es la astrología física o material que ha cumplido ya su cometido porque ha servido para que podamos primero conocer lo que es la astrología pero así también la parte negativa de esa astrología ha sido trabajar para denostarla en realidad ¿por qué? porque la gente se ha alejado porque la gente ha hecho muchas cosas porque esa astrología mucho no ayudó ahora el ser humano intenta conocer la historia de nuestra existencia desde otra mirada ¿y cuál es esa mirada? la mirada del alma somos seres duales una vida física esta, Sandra, cuerpo que también se ve en astrología mediática y una vida intangible una vida energética una vida que tiene mucha información que es la del alma esa es la que necesitamos conocer para poder hacer la fusión para poder hacer la fusión con lo físico y material ¿se entiende? con aquello que ya conocemos que sabemos de memoria cómo se vive cómo se respira qué pasa con el cuerpo bien vamos a conocer ahora la otra cara de la moneda la primera energía es el nacimiento Aries recuerden que se trabaja por eje pero ahora lo voy a decir a uno por uno para que lo puedan ver individualmente Aries es una energía espiritual porque tiene que ver con el amor a mí mismo y a lo largo del camino de esta teoría a medida que vayan reflexionando y haciendo sus cruzamientos con lo que saben con lo que estudian con las experiencias de la vida con lo que están viendo y demás pueden empezar a reflexionar y ver cómo cuando yo formo mi propio ser humano que se encuentra en Aries empiezo a ver la vida desde otro lugar ¿sí? me lastimo menos me involucro menos comprendo muchas más cosas ¿por qué? porque naturalmente nosotros trabajamos en el eje opuesto en Libra siempre estoy pendiente del otro siempre el otro siempre el otro es el que define por mí hasta que logro tener la suficiente autoridad ¿sí? para venirme a este Aries por eso Aries a nivel físico el planeta que lo rige es Marte y Marte es el dios de la guerra ¿cómo me voy a amar a mí mismo con el dios de la guerra? imposible siempre voy al choque siempre voy a la confrontación siempre voy a la violencia cuando miro Aries desde la mirada etérica desde la mirada del alma que es la mirada que necesitamos comprender tengo que elevar la mirada tengo que elevar el análisis tengo que despegar de lo físico y despegar significa que como Marte ya no me contesta cuál es la energía a desarrollar de este Aries me tengo que ir a Mercurio y Mercurio es la comunicación Mercurio es el mensajero y el alma es mensajera ¿sí? el alma nos trae información que tiene que ver con los otros mundos con las otras realidades bien por lo tanto en la medida que me voy conociendo a mí misma empiezo a trabajar en el eje que tiene que ver con Aries Libra pero me quedo en Aries el segundo es el único plano físico 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 tengo toda la vida física contenida ahí ¿qué es la vida física? mi cuerpo y ¿qué significa vivir en lugares físicos? mi casa mi ciudad mi provincia mi país y finalmente el planeta ¿por qué? porque cualquier ser humano tiene que elevar su vibración hasta el siete el siete es el punto de equilibrio este mapa si nosotros todos pudiésemos verlo realmente como se despliega yo tendría que hacer así y ustedes van a ver que aquí se abren siete niveles de energía donde se puede ver que está trabajando cada uno si está en el nivel tres nivel siete nivel cinco nivel dos o nada ningún nivel pero como tenemos una mirada tridimensional todavía no podemos hacer eso por lo tanto la vida física tiene demasiada fuerza el cuerpo tiene demasiada fuerza la mente física virgo tiene demasiada fuerza esa es la mente que se resiste a dejar lo físico y ver otra cosa eso es lo que yo llamo ampliar la banda ancha cuando empiezo a conocer el plano dos el plano de tauro físico va a trabajar el desapego material y físico eso significa un plano de dualidad el dos es la dualidad siempre tengo dos miradas y esas dos miradas de cualquier situación de cualquier historia me van a obligar a tener que sintetizar es decir a elegir no puedo quedarme permanentemente con la dualidad no es sano psíquicamente no es sano bien entonces ¿qué me dice el plano dos de tauro? mira que esto es muy lindo físicamente pero es de paso nunca te lo vas a llevar no hay nada que puedas hacer con todo lo que vos realizas logras que sea portable no todo se queda aquí todo tiene que desintegrarse alguna vez físicamente por eso los signos de fuego nos recuerdan a las cenizas cuando vemos las cenizas lo que vemos es la permanente desintegración de lo físico que son formas de ir hacia adelante cambiando desapego material todo lo que es un objeto todo un auto una casa un edificio hasta lo físico en sí mismo que es lo mío este físico que el alma sabe que tiene un tiempo apenas nacemos ¿qué pasa? ya venimos con fecha de vencimiento por lo tanto lo que hay que hacer es vivir lo mejor posible hasta que ese físico diga hasta aquí llegamos bien el plano 3 el plano 3 es el plano de Géminis y Géminis es el primer plano emocional ¿qué significa emocional? que lo va a trabajar exclusivamente el alma pero eso no significa que yo me tengo que hacer la tonta con Géminis no eso significa que tengo que registrar mucho más ¿qué es esto de trabajar emocionalmente? ¿por qué? porque Géminis lo que me va a mostrar es específicamente qué función tiene la comunicación ¿qué poder tiene la palabra? hemos entrado el sábado sí el sábado hemos entrado durante un mes con la energía de Géminis todos vamos a trabajar Géminis durante un mes nos demos cuenta o no nos demos cuenta pero la energía en todos los mapas en Géminis está latente es mucho más fuerte si tengo que resolver karma es mucho más fuerte si tengo que poner ahí el cuerpo para el nodo entonces Géminis el rosa el rosa completo mental Géminis lo que va a poner siempre adelante es la duda la duda es el instrumento que pone Géminis para que yo aprenda ¿qué? a sintetizar repito no puedo estar dudando permanentemente porque si estoy dudando permanentemente en realidad estoy en inercia inercia es Cancún estoy en Cancún Punta Cana en todos esos lugares estoy y no estoy actuando y trabajando como lo tengo que hacer ¿sí? es mejor equivocarse y volver a ver la equivocación a la inercia este plano habla de la armonía y la palabra amorosa la palabra amorosa ¿qué es? el tres el tres el plano tres el plano tres es yo puedo tomarme el tiempo que precise para definir situaciones pero repito no puede ser eternamente ¿por qué? porque hay una naturaleza que tiene que ver con su propio tiempo a la cual yo tengo que configurarme está la naturaleza del planeta que tiene su tiempo por eso tenemos en algunas partes del planeta del ecuador hacia abajo un poco más todavía cuatro estaciones que me marcan ¿qué? tiempo ¿sí? bien el ser humano tiene tiempo nacimiento trayecto de vida y final ese final es que la muerte ¿bien? nosotros no sabemos ni nacer ni sabemos morir fíjense que son los dos momentos de mayor inconsciencia desde visto desde afuera ¿sí? ahora cuando yo lo puedo mirar desde el registro del alma esos momentos son absolutamente trascendentales el alma murió cuando entró al cuerpo físico para vivir ¿murió a qué? al etérico murió al espacio cósmico al éter ¿se acuerdan? que eran cinco elementos en realidad y no cuatro cuatro ve la astrología física nosotros vemos cinco tengo todo el cosmos aquí alrededor y esto es el planeta nuestro aquí adentro vivimos todos siete mil cuatrocientos millones de habitantes cada uno con un mapa ese mapa repito más allá lo conozca o no lo conozca ese mapa funciona ¿sí? entonces ese ese tiempo es el que yo tengo que aprender a valorar ¿por qué? porque el tiempo lo que hace es darme la oportunidad para cerrar los ciclos cuando yo cierro los ciclos no hay más karma cuando tengo ciclos abiertos tengo karma funcionando y el karma por eso es verde no es porque se me ocurrió poner el color ese en ese momento el karma es verde porque marca la naturaleza funcionando es decir supongamos hoy tuve una situación kármica ¿qué significa una situación donde yo me di cuenta que tenía que resolver que era la segunda vez la tercera vez la cuarta vez que aparecía y no había definición ¿sí? bien ahí tengo que aprender a qué a mirar lo que pasó cómo me fue y resulta que vuelvo entonces indudablemente no cerré tengo que definir o pato o gallareta pero definir ¿por qué no queremos definir? porque la queremos todas juntas porque nos encanta tener todo porque en lugar de desapegar apegamos 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 ¿por qué? porque tenemos una mente física la de Virgo que naturalmente apega yo no le tengo que enseñar a mi mente a pegar ya sabe hacerlo por eso es la mente de las adicciones y nosotros somos más allá de que consumamos peyote ayahuasca cocaína o el porro nosotros somos adictos emocionales nos encantan las emociones ¿por qué? porque empezamos siempre trastabillando con Géminis siempre creemos que podemos abrir el abanico Geminiano y tengo todas estas posibilidades y lo que me olvido es que tengo un solo cuerpo lo que no hago físicamente al inconsciente y en algún momento sale la información y dice pero si vos me dijiste que iba a hacer esto ah pero bueno fue en ese momento no, no yo escucho y registro si no lo puedes resolver vos avísame vamos para adelante no, no, no tranquilo, tranquilo yo lo hago nada me olvidé sigo cancún voy, vengo, estoy vuelve a aparecer la situación me agarra un ataque digo pero ¿qué pasó? sí pero ¿cómo qué pasó? sigue aquí adentro eso inconsciente piscis tengo que trabajarlo físicamente es la única forma de dejar cerrada una situación por eso como no sabemos nacer ni sabemos morir el nacimiento es un impulso por eso Arias trabaja el impulso ¿sí? y la muerte este es el refrán que a mí me gusta que dice la muerte está tan segura de sí misma que nos da una vida de ventaja o sea no te preocupes la muerte va a llegar igual preocupate por lo que haces en el medio ¿está? pero también es cierto que Jung decía que nosotros como no sabíamos vivir tampoco sabíamos morir que necesitamos aprender a vivir y a morir porque morir ¿qué es? el último desapego el último desapego en todas las culturas hay diferentes formas de irse o sea diferentes formas de mostrar cómo esas culturas han valorado el cuerpo que es el instrumento el vehículo que tiene el alma no tiene otra cosa el alma ¿sí? bien Géminis entonces me dará la palabra amorosa para lograr la armonía el plano 4 el plano 4 es el plano y yo grito un poco no porque esté sorda sino porque tengo miedo que este es este escozo este grabador no tome bien el plano 4 es el plano de cáncer plano 4 sagrada familia sagrada familia aquí comienza el proceso cármico ¿eh? ahí comienza el proceso cármico en cáncer ¿no? en cáncer ahí hay que equilibrar en cáncer bueno entonces ¿qué pasa con esto? para yo sentirme un ser humano completo primero tengo que ver mis raíces ¿cuáles son mis raíces? familia de origen dice la psicología claro tengo que ver que vengo de un padre y una madre no puedo ni negar uno ni negar otro los dos están y los dos han contribuido energéticamente y físicamente para que yo sea quien soy durante un tiempo el tiempo de formación desde que nazco hasta que más o menos cumplo 40 años 40 años tengo para definir todas estas energías aquí ¿cómo las trabajo? después voy a salir al mundo exterior eso es simbólico ¿eh? eso es simbólico pero convengamos que como dije el tiempo para nosotros es importante por lo tanto esos 40 años son importantes porque ahí es donde uno ha tomado definiciones que posiblemente no han tenido mucho que ver con lo que yo quería sí o sí con lo que me gustaba sí o sí sino que siempre estuvo bañada y empañada por los otros ¿eh? entonces en lugar de estar con toda la energía ariana a mi favor hubo mucho del otro de Libra ¿no? que después hay que sacárselo de encima por eso uno empieza terapia bueno entonces esta la energía de cáncer simbólicamente es el útero para el alma el útero ¿qué hace el útero? da vida el útero da vida el útero y nosotros como repito no sabemos manejar el tiempo ¿qué hacemos? el útero a los nueve meses tiene que expulsar porque si no recuerden como es agua cáncer muchas personas tendrían ese hijo o esa hija ahí hasta que se case y tenga hijos porque seguramente está más seguro aquí está mucho más seguro aquí que afuera ¿no? esa inmadurez de la madre o del padre hace hijos inmaduros también porque esa información la tiene ese niño que está en gestación ¿qué quiero decir? en el momento del acto sexual no solo hubo semen y óvulo esa es la parte física sino que hay 50% de información y 50% de información madre y padre del alma de ellos ¿eh? esa información es la que los hijos van a trabajar hasta los 18 o 20 años donde tengan que enfrentar sus propias decisiones y ahí veremos cómo jugó esta energía canceriana cómo jugó este hogar cómo jugó esta familia si permitió el crecimiento si no permitió si es una familia opresiva si es bueno millones de cosas ¿eh? por eso la energía de cáncer es una muy buena plataforma como familia para que podamos salir al mundo porque después nosotros formaremos nuestra propia familia ¿eh? hoy estamos en un mundo donde la juventud no quiere compromiso con la familia porque y me parece muy bien estamos con superpoblación entonces sí, sí yo digo que es una forma de equilibrar aquellos que no quieren tener hijos y no hay un trauma atrás de eso yo los aplaudo porque hijos sueltos en la vida y millones ¿no? este que después se trabajará la paternidad aquí la energía de cáncer es el padre el padre ¿sí? el padre como contenedor el padre como recipiente pero el útero es de la madre bien esta energía de cáncer ¿qué hace? a lo largo de la vida de la vida en este planeta el alma tendrá que trabajar la sagrada familia ¿qué significa eso? ¿vieron el el video que les mandé? ¿sí? bien bueno ahí eso es canceriano ¿por qué? porque son los indios queros de Ecuador que son mis hermanos vos dices ah déjate joder los indios quiero sí señor son mis hermanos el alma no tiene que reconocer diferencias si no cae en la discriminación y tenemos discriminación en la mente física ah no dice esos no vivieron conmigo en mi casa a esos no los conozco no claro pero esos son hermanos nuestros ¿por qué? porque energéticamente estamos todos conectados acuario emocional nuevamente ¿sí? y el planeta se encuentra en ese proceso dos historias a observar la historia de este planeta que la tienen todos los las razas aborígenes las razas que tienen mucho de África es propio de este planeta las almas que vienen de afuera no son de este planeta son visitantes extranjeras ¿y yo qué hago cuando voy a un país? ¿a ver cómo es la historia de este país? bueno el alma dice lo mismo a ver cómo es la historia de este planeta entonces le presentan los indiosqueros los esquimales los indios de la amazona el tema es que a lo largo tiene que llegar a observar que somos todos una familia porque si no el famoso latiguito de Greenpeace este planeta es un ser vivo es un ser que es nuestra casa ¿cómo hago para meterlo con mi información si no me veo como familia? ¿no? ¿vieron que ahora estamos preservando las especies yendo a buscar las orcas que las lastiman antes las mataban nadie movió un pelo ¿por qué? porque estamos en la era de acuario y acuario las energías de aire tiran las paredes tiran los límites todos somos todos estamos lejos de entender eso mucho menos mis padres mis abuelos olvídate eso es como un cuento de terror que vos le digas mira que vos sos hermano y el indioquero claro ¿entiendes? claro es mortal tanta gente joven que tampoco lo quiere ver todavía pero bueno no importa todo a su momento el karma trabaja tranquilita porque el karma yo no tengo que mover ningún dedo el karma trabaja solo cada uno entra en su propio proceso kármico y a ver cómo resuelve bien por eso es una energía espiritual sagrada familia ¿sí? plano 5 leo el sol se me acuerda que les diga de la parte que corresponde al cuerpo me olvido porque es física el sol otra vez la energía emocional ¿por qué? porque esta mirada es desde el alma la astrología física material ¿qué ven Leo? los amigos los hijos ¿sí? bien el alma no el alma dice a ver un momentito dice yo lo que vengo a trabajar es mis recursos internos ¿cómo recuerdo la información de quién fui? ¿quién soy? ¿cómo trabajo hacia el futuro formando el ser humano que necesito ser? ¿mhm? un ser espiritual el alma viviendo en un planeta físico ¿qué dice el plano 5 de Leo? deseos puros ¿cuáles son tus sueños? ay yo deseo tener una casa de tres pisos no querida a ver ¿cuáles son tus sueños? tus verdaderos sueños ¿cuál es qué es lo que vos necesitas para ser? no eso lo puedes adquirir o lo puedes robar o puedes viajar no lo que sea ¿no? los deseos puros a que si yo le pregunto ¿cuáles son los deseos puros ahora nadie sabe contestar? ah me pasó a mí también no bueno porque eso se descubre por meditación se descubre cuando uno empieza a reflexionar desde otro lugar se descubre cuando uno tiene que sacar esa información a la luz y para sacar una información a la luz tengo que desapegarme de otra información ¿sí? tantas personas que eran no sé multimillonarios y se fueron a vivir allá a los Himalayas con una túnica y se terminó eso es un deseo puro no quiero más esto porque no me hace feliz esto no me llena no me completa me voy a ver qué pasa allá vaya y pruebe ningún problema y resulta que se queda ahí 50 años porque eso era lo que necesitaba hacer ahí está el deseo puro en funcionamiento ¿sí? cosa que es muy difícil pero no imposible lograr escuchar del alma porque estamos siempre con cada vez más cosas encima ojo con eso ¿eh? por eso hay que buscar el silencio hay que escuchar la mente qué dice la mente no qué dice el resto ni la televisión ni youtube no eso es un ratito por eso mandalas pintura tejido lo que uno quiera ¿eh? o caminar 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 y observar qué me pasa con esto que piso con mi cuerpo cómo me siento este la energía de Leo es un radar permanente de cómo me siento en las situaciones porque no es voy a salir a correr para hacer la maratón bueno está bien pero qué sentiste en cada paso te daba alegría te daba felicidad saltaba una información que te decía ojo con esto ojo con aquello que vos dices pero venía descolgadísima no no viene descolgada viene porque tiene que salir nada mi amigo Einstein ya lo decía ¿eh? Dios no juega a los dados eso quiere decir por lo menos en este momento de nuestra humanidad en momentos recuerden que para nosotros la noción de tiempo es infinita en este momento de nuestra humanidad que pueden ser miles de años todavía no tenemos ni idea de lo que es ser espiritual estamos intentando observarlo ¿sí? y ahora estamos trabajando con esta energía emocional donde el alma durante 2160 años hacia adelante observará qué pasa con esta humanidad cuando cambia las formas porque viene de Pisces y se va a Acuario ¿sí? el sol del planeta va al revés que el nuestro ¿eh? el sol del planeta va ¿cómo sería? en el sentido de las agujas del reloj bien así va así y nuestro sol empieza aquí y da vueltas así lo que quiere decir que cuando se encuentran recuerden que todo es energía cuando se encuentran esas dos energías se llama lo que Alice Bailey describió como fuego por fricción friccionan las dos informaciones y ahí se ve si resuelvo o no cuando no cuando la fricción es física ¿qué hay? a ver hay enfermedad eso es lo que no puede sostener el cuerpo cuando la enfermedad ya ha sido superada dependerá de qué tipo de enfermedad física mental emocional o espiritual cuando ha sido superada el nivel de conflicto ya es otro el nivel de conflicto no hace falta que yo deposite la enfermedad en el cuerpo que puede ser una enfermedad de una información de esta realidad de esta vida o de otra que viene y se deposita ¿para qué? para llamar la atención para ver qué es lo que no sabes hacer mirá que te enfermas ojo porque hay mucho trabajo mental en esto hay muchas mentes que se están desconectando porque no pueden con la información ¿si? el 6 virgo orden y amor dificilísimo tengo que ordenar amorosamente ¿qué significa ordenar amorosamente? que yo exprese mi sentir sin ningún peso ¿eso qué significa? lógicamente ¿eh? terrible lógicamente ya he pasado por el tamiz geminiano donde fui y vine fui no le digo esto no mejor le digo aquello no no a ver le digo esto bien a ver nena termina vamos reunión mira yo necesito decirte esto aquello deja habla vos habla no sopeses porque estás queriendo pensar por el otro esto que estoy diciendo este movimiento es amoroso y ordena ¿por qué es amoroso? porque me sirve a mí me sirve a mí es mi forma es lo que yo puedo hacer capaz que el otro lo puede hacer divino pero no lo sé yo hacer así y un gran aprendizaje un gran aprendizaje yo no me puedo hacer cargo de lo que el otro siente y piensa así como el otro tampoco tiene por qué hacerse cargo de lo que yo siento y pienso ¿no? ¿por qué? porque este mapa es individual solo en acuario voy a ver a los otros allá a los otros todos los otros incluido mis hijos están en acuario ¿por qué? porque el alma lo ve todo neutralmente el alma sabe que no tiene que involucrarse entonces es virgo primeramente mente física ¿qué significa esto? la mente que ordena vive físicamente desde que me levanto hasta que me acuesto es la mente del no cambio la mente que filtra la información y lo que filtra de los 70 a 90 mil pensamientos por día filtra algunos y los otros al inconsciente entonces más pienso peor no tengo que pensar tanto tengo que dejar espacios libres en mi mente ¿cómo hago? ¿qué hago? música música silencio no porque entonces no pensamos nada no pensamos nada estoy mirando la televisión no miren televisión porque es una porquería estoy mirando netflix y digo ay que linda mirá me pongo en la película voy soy la actriz todo voy vengo en esa hora y media mi mente estuvo de vacaciones estuvo reseteando si no se inventó ¿qué? la amnesia para que resete estamos en momentos de empezar a aprender aprender a manejar la mente esta es la primera mente la que estudió Freud la mente física la mente material la mente que tiene todas las patologías bien hasta aquí ahora me acuerdo les digo que son 12 planos que tienen correspondencia física primer plano Aries ¿qué será? la cabeza Aries trabaja la cabeza porque ¿qué dije? ¿cómo comienza la vida? la vida comienza cuando el bebé corona muestra la cabecita que empieza ¿qué? su nacimiento ¿sí? bien Aries el impulso el inicio dos Tauro garganta por eso la tiroides está involucrada en Tauro cuando se termina un ciclo físico que tiene que ver con dar vida ¿qué viene? la menopausia ¿no? ¿qué quieren hacer ahora los médicos? con la menopausia hacer que tener hijos bruto karma bueno ¿qué te doy? para el médico también porque el médico sabe que no puede no puede ah sí seguro bueno físico bien Géminis Géminis trabaja los brazos porque ¿qué hago con los brazos? es el primer signo dual dos ¿qué hago con los brazos? abrazo empieza el contacto con el otro apenas nazco salgo del útero soy un cuerpo físico ¿qué hace mi mamá? me abraza me da la teta empiezo a sentir el contacto físico y además Géminis como es el aparato que va a sacar que va a sacar las palabras de mi de mi mente tiene que ver con los con los órganos superiores bronquios y pulmones ¿cuál? Géminis ¿no? de ahí que estuve en una situación y de golpe disfonía pero ¿y qué pasó? ah no sé no estoy disfónica nomás no no revisaba a ver que tiene que ver con callate ojo como está usando la palabra ¿eh? el cuerpo te va avisando cuando no afonía cuando no cáncer de garganta cuando no ¿no? cáncer el útero y los pechos porque es la nutrición úteros úteros sí algunas querría tener varios úteros hay dos úteros ¿viste? ¿viste? úteros y pechos leo el corazón ustedes saben que de acuerdo a los últimos descubrimientos científicos el corazón tiene neuronas antes se depositaba todo en el cerebro ahora no claro si aquí tenemos la producción de serotonina el segundo cerebro Virgo ahora el instituto Hartman de Estados Hartman de Estados Unidos ha descubierto que haciendo los trabajos con amplitud de energía el corazón emite más energía que el cerebro y por eso se dice el alma está simbólicamente situada en el corazón y desde aquí acuario estamos todos conectados conectados no comunicados que es otra cosa somos una humanidad conectada yo comunico con aquellos que tienen mi misma vibración por eso tengo que elevar la vibración para no quedarme solamente conectada bien Virgo Virgo maneja todo el proceso digestivo todo desde que simbólicamente desde que meto la comida la comida en la boca empiezo a masticar hasta que sale por el ano pero específicamente son los intestinos todos esos desfasajes recuerden como le dije ya claro en Virgo en Virgo en los intestinos se encuentra lo que se denomina el segundo cerebro que es o sea pensamos con los intestinos que es el que produce la serotonina ¿qué? mariposa eso en el estómago yo cuando tengo mariposa en el intestino me tengo que ir al baño esas mariposas no son para nada agradables este claro me voy a acordar de vos cuando no la producción de serotonina ¿qué hace? una persona que está en depresión ¿qué es lo que no tiene? serotonina bien ¿qué es lo que hace el intestino? me permite saber si acepto o no esta realidad que eso es lo que hace Virgo por eso es mental es la primera mente física básica cuando el alma entra en un cuerpo se encuentra con el cuerpo y con la mente física y tiene que tratar con las dos cosas y ella trae su propia información pero además pobre es intangible no la veo ¿qué veo? el cuerpo y veo la mente en funcionamiento ¿cómo funciona esa mente? por eso este planeta sabiendo toda esta información ustedes van a poder y por supuesto agregando las que quieran y razonando y reflexionando y sintiendo especialmente ustedes van a poder explicarse por qué este planeta entra en fase de cambio y por qué hay que cambiar porque está haciendo porque está haciendo muy fuerte la energía física negativa de la mente entonces inseguridad droga trata de personas como nunca venta de órganos de niños lo que está pasando en Europa con los inmigrantes que están vendiendo sus órganos para poder mantenerse están muriendo es terrible terrible lo que está pasando por abajo de lo que es esta internet que supuestamente nos conecta pero que en realidad nos aísla mayormente porque hablar con una pantalla es facilísimo pero tengo que salir y hablar con el otro ¿sí? es una vía sucia pero que podemos meter información limpia para poder reconocer la información limpia lo que se dice es sentir lo que te produce la información no escuches ni la leas así ah bueno no tienes que ser muy intuitivo para que entres en un acuario como es esta red internet para que la información no te confunda ¿por qué? porque es una vía sucia donde se metió información limpia debajo de internet ¿qué hay? la deep web ¿sí? la red sucia profunda como abajo de facebook también está la deep web donde pasan cosas atroces por ahí circulan los hackers por ahí circula la gente con paz a nosotros me imagino yo ni sé cómo entrar ni sé nada pero bueno pero indudablemente cuando uno escucha los analistas de las redes uno se horroriza el tráfico de armas el tráfico de niños el tráfico de órganos la prostitución la pederastia todo funciona ahí los violadores los que compran los videos más atroces de violaciones de niños para después no sé qué placer encontrar en ver eso todo eso está en las redes y todo eso circula mientras nosotros estamos hablando aquí ¿no? ¿por qué? bueno porque nuestro karma nos permite estar haciendo esto pero no podemos dejar de negar eso porque si lo negamos de dejar de saber eso porque si lo negamos nunca vamos a encontrar la solución porque la solución tiene que ver con el pensamiento con no querer aceptar más una humanidad como esta que la hemos dejado desbarrancarse entonces uno de los sentidos de los cambios que se vienen que no van a ser agradables porque el planeta lo va a ser y nosotros estamos sobre el planeta es poder encontrar los recursos internos ¿qué hago yo si me quedo en la calle? si la casa que tengo que la he adornado con todos los colores se derrumba ¿por qué? porque se me movió el piso vinieron los terremotos los tsunamis se movió todo ¿y? ¿qué va a hacer? la vida tal como la conocemos no tiene mucho y todos sabemos lo que va a pasar porque es una información que la tenemos adentro hay que prevenir para que no suceda tanto para que el impacto no sea tan fuerte por eso yo digo que los cambios van a venir porque el planeta lo hace cada 13.000 años ¿qué hace el planeta? cuando empieza de nuevo una precesión de equinoxios son cuatro cuando el planeta hace 13.000 años empezó aquí supongamos 13.000 años hizo esto funcionó aquí haciendo que la humanidad determinadas cosas pi 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 el mundo que conocemos ahora va a entrar en este cambio que va a tener que ver con que necesita sacudirse porque el planeta tiene su propia historia ¿m? entonces si el planeta tiene que cambiar su rumbo mover el eje y hacer varias cosas bueno se nos va a mover el piso pero América del Sur es el destino que le corresponde al planeta en los próximos miles de años que vienen por eso se dice que América del Sur es el corazón del planeta y nosotros estamos en América del Sur vamos a ver cómo va a llegar millones de personas a vivir en nuestras ciudades en nuestros países ¿por qué? porque el resto es energía vieja ya demasiada historia en esas en esos países así que bueno hay que prepararse para lo que viene no falta mucho ¿eh? todas las informaciones que año dicen 2027 2027 bueno 2027 ¿cuánto da? numerología ¿cuánto da? 11 acuario la humanidad aprueba ¿no? acuario los niños que están naciendo y los que vienen desde hace un tiempito son los que van a reestructurar todo esto los que van a levantar el nuevo planeta de entrada las primeras semillitas bueno vamos hasta los 40 años ¿qué hice? me formé me formé supe ¿eh? supe ¿qué es la semilla? bueno bien vamos ahora a los a las energías opuestas de los primeros seis ejes ¿qué hice primero? de los seis ejes les conté lo que está individualmente ahora vamos a completar los ejes una vez que simbólicamente me enfrenté con la vida vi lo que era un cuerpo tengo como primera energía a libra libra es la salida al mundo ¿por qué es la salida al mundo? porque el siete es el equilibrio vamos de nuevo siete chakras siete colores primarios siete siete días de la semana bien siete rayos o sea claro vías psicológicas que están depositadas en este mapa en todos los colores que ustedes ven son los rayos o vías psicológicas que yo les he dado en las fotocopias para que puedan ir complementando información libra libra simbólicamente ¿qué es? la balanza porque es la balanza que va a ir midiendo que va a ir pesando vida física contra vida etérica vida negativa contra vida positiva la negativa es la física la positiva es la del alma supuestamente digo supuestamente porque si el alma se queda mucho en Cancún empieza a negativizar ¿no? claro no está haciendo nada nena levantate y trabajá mientras el resto de la humanidad dice dale que va la otra así tirada dice ya va ya va no tiene mucho tiempo entonces bien primer eje completado libra perdón Aries libra ¿qué quiere decir eso? quiere decir que ahora sí me voy a enfrentar al otro el otro ¿qué dice Orangel? la pareja pareja de aquí no hay nadie que sea pareja mía gracias a Dios ¿por qué? porque uno es único e individual único 7400 millones de personas únicas únicas con un mapa único por lo tanto lo que yo encuentro son compañeros de viaje compañeros de vida el que vive conmigo 40 años es un compañero no es mi otro yo no porque a nivel de inconsciente a nivel psíquico el inconsciente decodifica diferente si yo le digo el otro es mi compañero de viaje el otro se puede ir cuando quiera en cambio si estoy 40 años diciendo no el otro es mi pareja el otro es mi mi padre mi peor es mi mujer además de que siempre uso el posesivo y bueno como mis hijos bueno pero eso pero viste que no existe mi hombre le dice mi mujer mi esposo mi esposo bien ¿qué sucede si yo a mi mente que está permanentemente escuchando? mi convivina mi esposo no apichonado en Santiago no ¿qué pasa si el apichonado? estamos en el mismo nido estamos en el mismo nido así que cuando quiera volá muy bueno claro claro entonces ¿qué pasa? ¿cómo lo lee mi psiquis? ¿cómo lo lee mi mente? se fue listo no se fue una mitad mía se fue una persona que vivió conmigo que tuvo un proyecto de vida que venció ese proyecto de vida y se terminó pero eso no significa que se fue una parte mía es muy diferente a nivel psicológico nuestra sociedad está muy mal acostumbrada a pensar en esa forma ¿sí? no espera que le pregunto a mi pareja bueno pregúntate vos le digo ¿cómo? claro si vos sos tu pareja pregúntate vos no no yo decía a mi marido no a ver tu marido no está aquí pregúntate a vos a ver qué pasa listo descolocada años de pensar mal años de ver mal las cosas bueno todo ese tipo de pensamiento es el que necesitamos aprender a manejar ¿qué trabaja Libra? por supuesto Libra va a trabajar lo espiritual ¿por qué? y porque tiene que hacer el equilibrio y el equilibrio siempre es para estar mejor ahora digo fíjense en el mapa la energía de Libra bueno te fije la energía de Libra 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 la balanza es completamente bueno ahí se ve amarilla pero es dorada porque es el rayo dorado ¿qué significa eso? cuando entras en este plano a trabajar no se acepta la dualidad o sea que yo tengo acá que trabajar todo por supuesto a ver lo que se persigue con Libra tiene que ver con la depuración ¿sí? para poder pesar hay que depurar ¿qué? sí todos no sos unica no es que solo a tu mapa le hice el amarillo no 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 sí todo amarillo pero todos lo tenemos todos porque Libra por eso dije claro es más es más repetí que hay planos completos de energía de la misma energía ¿cuáles son? eje tauro escorpio completamente blancos ¿sí? eje tauro escorpio completamente blancos después que viene Géminis energía rosa completamente rosa ¿sí? después que viene Libra completamente dorada ¿m? y luego la última es Acuario Acuario completamente verde ahí no tengo dos energías para trabajar tengo una sola entonces la información es mucho más fuerte es mucho más fuerte porque cuando tengo el sentido de dualidad con las dos energías con las dos informaciones psicológicas de los rayos o de las vías psicológicas es más fácil pero cuando tengo que entrar a definir con una es difícil bien si hablo de depuración hablo de desintoxicación es el amor incondicional y el entendimiento eso trabaja Libra amor incondicional y fíjense lo que les digo el amor incondicional que dice no hay apego andate cuando quieras y entendimiento que tengo que entender que ese ser humano no quiere estar más conmigo y está muy bien también tengo que respetar esto que dije hace un rato cuando digo algo tengo que respetar que esa persona lo entienda así posiblemente no era lo que yo le quería decir yo dije lo que sentía el otro lo interpretó como pudo entonces se da la buena interpretación o la mala interpretación y todos los grises que podemos encontrar ahí y a partir de ahí vemos que pasa ¿cuál es entonces? hay muchas personas que creen que están después de 40 años 50 años de matrimonio creen que están por amor incondicional no, están por apego que es otra cosa ¿sí? bueno entonces claro no es amor incondicional porque se ve el pegoteo o sea se ve la poca libertad el sentido de la energía de Libra es la libertad entonces si yo digo vos sos mi pareja pero tienes toda la libertad es contradictorio no es así si vos sos mi pareja vos tienes mi misma regla entonces no te doy nada de libertad porque si vos no me das libertad a mí yo tampoco a vos ¿no? eso es diferente en la mente cuando lo digo desde otro lugar bueno Libra los riñones ¿qué hacen los riñones? sacan la toxicidad de la sangre ¿por qué no volvemos amarillos cuando los riñones largaron orinan la sangre? porque nos están mostrando eso ojo porque estás intoxicada y uno puede estar intoxicado de lo físico fíjense los que se drogan como tienen este Libra uno puede estar intoxicado por remedios uno puede estar intoxicado con su propia vida física tatuaje no estoy hablando de los tuyos tatuaje no la hija de Tinelli se me fue la balanza para cualquier lado ¿entiendes? pero es una forma de manifestar o no algo si ella lo entiende así yo no lo entiendo así porque yo tengo otra información pero si ella lo quiere hacer así está fantástico pero a mí me parece un horror porque es como tener primero porque fue sufrimiento para el cuerpo porque no es que me acuesto y es como en el spa me vienen a hacer no sangre me metieron la aguja ¿sí? y en todas partes hasta aquí tiene tatuado en la lengua bien es como comprarse un Rolls Royce y empezar mañana a rayarlo y vos después quieres que el Rolls Royce te lleve a todas partes una divina pero a ver está bien tuñale un poquito pero no le metas contra el cuerpo porque eso es una forma de agresión corporal el día que se pueda ver eso se terminan aparte los tatuajes que representan cosas tribales era la forma en que se definían las tribus entonces digo a ver o vamos para adelante o nos quedamos atrás porque a ver mi amor me amo listo listo o esa cosa que dicen me voy a grabar tatuar el nombre de mis hijos para no olvidarlo loca si no lo puedes registrar en el corazón después resulta que no sé sos disléxica y no puedes leer lo que dice aquí en la muñeca lo que te tatuaron ¿me entiendes? entonces los chicos pobrecitos quedan desdibujados mamá lee quién soy a ver no no el chico dice es fantástico el ser humano como puede ella viste ella pidió enseguida la interpretación de ella viste que se llama negación a todo esto pero no importa yo soy un intestino yo estoy convencida de que me tendría que sacar el intestino no no porque te van a poner unas bolsitas aquí yo dije un pedacito así bueno no porque después vas a necesitar serotonina para no deprimirte y no terminar suicidándote bueno entonces Libra Libra amor incondicional y entendimiento ¿sí? si te vas de mi vida todo bien si estás en mi vida todo bien ¿no? ya pero en esto también cómo tiene que ver en todo la mirada del otro con mi marido estamos queriendo vivir en distintas ciudades en el puerto de San Martín yo en Rosario con mis hijos y verlos los fines de semana compartir en una casa en otra pero yo decía no es que no nos amemos él trabaja en puerto de San Martín son cuatro horas al día que él pierde viajando ah claro él quiere vivir en el monte solo en una isla yo prefiero por ahora la ciudad no aguanto el encierro pero prefiero la ciudad no sé si hoy hablábamos y decían mana yo me hago un quincho con en puerto de San Martín vivo a diez minutos de trabajo y nos vemos y yo no lo veo man y yo digo ¿está bien tan mal? pero no es que no nos queremos estar juntos pero es como que sería más disfrutable todo lo que hacemos cuando lo planté en mi casa bueno sigamos escorpio energía ocho expansión y karma escorpio es el eje la energía opuesta y complementaria de Tauro ¿sí? fíjense Tauro es físico escorpio es mental es la segunda mente la mente de la psicología la mente que va a procesar la información va a procesar la información y va a formar ese amor a mí mismo que de entrada viene pidiendo Aries entonces en escorpio tengo ¿eh? Júpiter en escorpio las creencias Júpiter en escorpio tengo todo lo que tiene que ver con las psicologías las psicologías ¿eh? las terapias alternativas complementarias todo aquello que lleve al ser humano al autoconocimiento fíjense lo que digo autoconocimiento el día que la humanidad conozca su escorpio se terminaron las terapias porque ya cada uno sabe quién es y para qué está esta es la puerta de ingreso la puerta de ingreso a ver es la energía propia del alma el alma es escorpiana por eso viene aquí a conocerse este no es un planeta escuela eso se vive diciendo y no es así esto es un planeta experimental es desrepitente encima es un planeta sí eso claro cuando el planeta entre a en un tiempito a hacer sus movimientos porque está trabajando su libra está viendo cómo va a sopesar la nueva energía bueno qué trabaja escorpio escorpio trabaja dije los niveles de autoconocimiento por lo tanto es la mente que sabe cómo trabajar con psicología y cuáles eran los los órganos que trabaja escorpio son los órganos sexuales son los órganos sexuales claro que el alma no tiene órgano sexual no por lo tanto para ella el sexo no es lo que es para lo físico para el alma conectar con el etérico o sea desplegar estos cinco chakras que se abren después de haber trabajado los siete chakras físicos o sea hasta aquí tengo toda la información de los chakras físicos y cuando empiezo a trabajar con la otra parte de estas energías que es realmente la salida al mundo sirviéndome y sirviendo al otro se despliegan estos cinco chakras etéricos donde conecto con la información del campo cuántico este es el verdadero sexo para el alma es cuando puede conectar con la divinidad con su divinidad porque cuando está encerrada en estos siete chakras físicos está encerrada la vida física tiene mucha fuerza para ella hasta que logra expandir ¿eh? ¿qué? 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 bueno listo la energía la segunda mente escorpio fíjense es el ocho simbólicamente ¿qué es el ocho? la idea de infinito el alma no conoce el tiempo por eso en el campo cuántico en los planetas etéricos no existe el tiempo y en los planetas etéricos están los registros akashicos ¿por qué? porque la energía del cosmos es el akasha de eso hablé en la videoconferencia bueno bueno me retiro claro fuiste al piste bueno bueno vamos con la última mente que es la mente de Sagitario Sagitario es el opuesto complementario a Géminis en Géminis ¿qué hago? ah les dije perdón les dije ¿no? plano ocho expansión y karma ¿por qué? ¿por qué karma? porque cuando me meto a trabajar las situaciones desde mi información kármica y logro resolver logro resolver ¿qué sucede? expando expando banda ancha empiezo a entender más empiezo a comunicarme con quienes me van a ayudar en el camino por eso cíclicamente se limpia el camino de gente que ay pero nació conmigo ya no tiene más nada para darte ya está se vació ese ser humano se vació tienes que buscar otra frecuencia bueno eso es cuando empiezo a entender a comprender el plano nueve es el último plano mental Sagitario ¿por qué? porque es el que va a hacer la síntesis por eso Sagitario va a trabajar todas las filosofías las historias es la historia del planeta la que está contenida en Sagitario el símbolo de Sagitario es una flecha hacia el cielo hay otro que a mí es el que más me gusta que es el que uso en la página que es un ser humano arrodillado o sea nunca las rodillas despegadas del suelo eso que quiere decir no te vuele mamita hacia arriba y aquí abajo ¿no? con la flecha hacia arriba desde esta humanidad hacia afuera ¿por qué? porque cuando terminemos de trabajar para lo que vinimos a hacer este planeta habrá elevado su vibración entonces ¿qué hago en Sagitario? cuando conozco cómo se vive en el planeta las diferentes culturas las diferentes historias las diferentes geografías los diferentes pensamientos lo que hago es empiezo a ponerme de acuerdo conmigo misma por eso se visitan determinados países y no otros porque tienen que ver con mi vibración con mi historia con con lo que a mí me sirve con lo que a mí me satisface culturalmente por eso hay mucha gente que se muda de país permanentemente porque en realidad está buscando dónde está su frecuencia cuál es su frecuencia bien entonces Sagitario conocimiento superior eso es Sagitario conocimiento superior plano 10 plano 10 atenti llegamos al último cuarto que tiene las tres energías 10, 11 y 12 que son las de mayor frecuencia ¿qué quiere decir eso? el 1 sí es importante inicia el 2 el 3 a medida que voy trabajando los planos de experiencia cuando llego al 10 el 10 es Capricornio la última energía de tierra y es realización superior ahí tenemos el examen ¿qué decimos nosotros? qué buena alumna siempre se saca un 10 ¿qué ordenes tiene Sagitario? ¿eh? Sagitario ah es no no Sagitario ajá miren esto ¿qué pasa cuando yo en Sagitario tengo que rendirme ante las situaciones que realmente son mucho más grandes que yo? tengo que ser flexible a las situaciones ¿ves? no así bien nervio siático nervio siático lumbares todo eso es Sagitario es Sagitario el 3 veces 3 ¿eh? 3 veces ¿qué dijo Jesús? 3 veces me negarás ¿no? ahí estaba en Sagitario pero porque era el pensamiento físico era el pensamiento bien físico entonces Capricornio es una energía espiritual ¿por qué? porque es la última energía de tierra donde voy a lograr la realización superior cuando uno rinde el examen en Capricornio y no está acorde con la información que uno traía ¿qué sucede? muy bien vaya y estudie de nuevo de nuevo la rueda kármica el samsara como dicen los budistas ¿sí? de nuevo vuelve y vuelve ¿por qué? porque claro porque el gran examen lo va a tomar la energía de tierra la última energía que te va a llevar a niveles de frecuencia 10 o sea vos tienes que entender y entender de qué se trata esto aquí no hay machete no, no, no a ver sentadita ahí bueno, muy bien ¿y usted? a ver ¿qué entendió? ¿qué es ser humano? no, porque yo les decía a la chica del curso ¿quiénes son? a ver usted ¿qué le pareció? ¿le gustó la vida física? una porquería bueno, listo vaya estudie de nuevo porque esto es físico ¿te das cuenta? entonces nada aquí es donde se rinde el examen porque Capricornio es el que va a darle forma a ese ser humano físico emocional mental y espiritual va a formar ese ser humano y cuando uno termina de formarse es cuando Capricornio le da la salida cuando dice listo entendió de qué se trataba para qué vino y quién es por eso Capricornio tiene como simbólicamente es una montaña la famosa montaña de al séptimo día subió y vio su mundo realizado eso es Capricornio es una energía muy ¿cómo se dice? muy demandante muy demandante los Capricornianos por ascendente o por sol esa soy yo Capricornio Capricornio sí señor esa sos vos son personas que siempre se autoexigen y exigen a los demás cosa que no tienen por qué hacer porque nadie le dijo que vengan a exigirse para ser mejor ante mi vecino que tiene la mejor camioneta la mejor casa olvidate eso es físico eso no te lo va a llevar sé mejor y bien mejor con vos entonces cuando yo me amo a mí misma este Capricornio está pero feliz porque dice mira cómo se está armando cómo qué bien a nivel mental Capricornio que es la estructura las paredes ya vamos a hablar bien qué trabaja Capricornio dije es una montaña todos los huesos son Capricornianos todos porque el esqueleto qué hace soporta la carne soportan la carne los músculos el cerebro los huesos la piel qué es la piel mi límite con el afuera mi límite con el afuera viste que hay gente que bueno unos vienen te abrazan y otros te hacen así uy Capricornio mal 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 bueno gente que no se quiere tocar hay gente que es re toquetea bueno viste este qué más el cabello el cabello las uñas porque también son huesos las uñas y las rodillas ¿por qué? porque a Capricornio le cuesta ¿qué? arrodillarse ante una energía superior ante algo superior a él a Capricornio le cuesta horrores bien vamos la penúltima la última emocional Acuario comprensión masiva del mundo la humanidad aquí es donde voy a depositar toda la información de Sagitario ¿por qué? porque el pensamiento humano que es Sagitariano ¿sí? es lo que me va a servir como alma para que yo pueda entender cómo trabaja esta humanidad es como que me voy a vivir a la casa de alguien durante un tiempo y yo veo cómo funciona esa casa bueno cuando salgo de ahí me preguntan ¿y cómo funciona la casa de fulanita? ah bueno ella hace tal cosa el marido hace tal otra los hijos hacen esto y yo como invitada bueno me dejaban hacer esto bien eso es lo mismo que tiene que hacer el alma cuando se va de aquí ¿cómo funciona el planeta Tierra? ¿no? ¿qué sentido tiene vivir en ese planeta? ¿qué comen? ¿cómo comen? ¿cómo viven? ¿cómo mueren? ¿cómo se divierten? bueno ese es el aspecto emocional que el alma viene a trabajar y por eso dije que en el plano de acuario que es el último plano de aire no hay límites por eso es tan importante para el alma la palabra la palabra la comunicación la palabra es sonido es vibración de acuerdo a lo que yo digo construyo ¿qué sentido tiene el silencio? ¿por qué hay tantas terapias tantas técnicas para bajar los decibeles mentales? porque son en este plano acuariano descansan descansa toda la información de toda esta humanidad y esa información impacta en mí me guste o no en esto de que estamos todos conectados conectados bien acuario opuesto complementario de Leo Leo era ¿qué? a nivel de órgano el corazón y acuario ¿qué es? la circulación por eso es la sangre fíjense el corazón es un órgano es individual y la sangre es mucho más grande ¿no? cuando hablamos son 5 litros ¿no? sí 5 litros 5 mira que rápido que nos desangramos 5 litros ¿eh? ¿cuándo lo hace? con 5 litros te dejo 2 minutos ahí y digo ¡ay! mira lo que le pasó ordenada ¿y vos que vas a donar es medio? ¿es medio? mira vos ah, yo cuando doné es medio con uno te dejan grogui no, pero dicen que regenera rapidísimo no, o sea no puede con 6 meses pero que no no, no no bueno claro muy bien muy bien ¿qué idea da la sangre de circulación? va por todas partes va por los órganos toca los órganos por eso se dice también que de acuerdo a el chakra del planeta donde está ubicado tiene que ver con un órgano ¿eh? bien entonces última ¿qué era? dije comprensión masiva del mundo humanidad y la última Pisces vibración 12 en Pisces cerramos se termina el viaje Pisces tiene que ver con el conocimiento interno y la expansión de conciencia también se lo denomina la última muerte la última muerte del ego el ego empezó a formarse en Aries ¿sí? nuevamente Leo va a recibir el ego porque es la la conciencia física y ahí tengo los egos formándose luego viene el alma y dice ojito yo también tengo un ego bien todo eso se mete en Pisces por eso Pisces es el que va a ser el último examen espiritual de todas las formas que vivimos formas físicas emocionales mentales y espirituales y por eso se dice para el alma que Pisces al ser puerta de salida nuevamente al cosmos es esto la muerte la última muerte del ego bien ¿qué trabaja Pisces? los pies los pies ¿por qué? porque necesito los pies para sentir que estoy en algo físico si el alma fuese hoy como está la humanidad nada más que energía no podría percibir lo físico por lo tanto cuando uno se levanta a la mañana ¿qué sucede? apoya los pies inmediatamente se activa Virgo tengo que ir al supermercado entonces voy a tener que hacer listo empezó la maquinaria a darle de comer al inconsciente a Pisces ¿entiendes? eso es lo que hay que cuidar lo que hay que ver bueno todo esto que yo les dije es el principio de la historia y el principio siempre es ariano quiere decir que cuando nosotros empezamos a trabajar cualquier experiencia cualquier experiencia física emocional mental o espiritual estamos en aries a lo largo de esa experiencia atravesaremos los diferentes procesos psicológicos para poder saber qué peso tiene esa experiencia en mi vida qué peso tiene y muy importante si soy consciente que en el opuesto del eje opuesto complementario ¿qué quiere decir complementario? cuando me siento ahogada en ese aries me puedo ir a libra cuando la mayoría de las personas se sienten ahogadas ahora ¿qué hacen? van y le preguntan no a ver el otro no tiene la respuesta que vos necesitas preguntate la voz y fíjate qué te pasa ¿sí? porque el otro te va a contar la historia de él no te va a contar la tuya y posiblemente te haga decidir mal ese es el vicio libriano el vicio lo libriano hasta que puedan verse yo mismo madre mía bueno entonces esto este eje es muy importante ¿qué quiere decir? que cuando yo abro en aries a la fuerza voy a tener que cerrar la historia y cerrar la historia significa me quedo con esto esto es lo que yo voy a hacer esto es lo que significa para mí se terminó ese es un eje aries libra bien trabajado bien trabajado ¿por qué? porque la energía que tengo en aries son dos ¿cuáles son las vibraciones? azul y violeta azul mira que vas a tener que usar la voluntad para saber quién sos al alma y ojo porque la vibración física atrae un montón todas las tentaciones físicas bien esa es primero la voluntad y la voluntad tiene que ver con qué con el chakra azul que es el chakra de la garganta no sólo es el que emite la palabra sino que es el que me permite saber que tengo el poder para ser yo misma bien si yo mal uso ese poder ¿qué sucede? me vuelvo déspota tirana con el resto no conmigo yo la paso bomba pero el resto campo de concentración bueno y la violeta la energía violeta que dice en la medida que vayas conociéndote a vos misma y sabiendo a dónde tienes que ir lo que haces es transformas tu vida no es prendiendo incienso ni las velas eso es de adorno porque por más que yo ponga eso porque la energía violeta son los rituales hay una mala comprensión de cómo hay que usar las energías ¿sí? que tiene que ver con esto por más que yo ponga la vela y los inciensos no funciona si yo no actúo a nivel mental